Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Después de un día de mucho trabajo, se moría de hambre. Pero no tenía cocina ni nada que comer en su casa. Por eso se acercó a comprar algo que echarse a la boca al establecimiento donde solía ir todos los días. Mientras andaba, sintió como en el ambiente había una especie de ligerísimo polvo. Como una finísima lluvia de polvo que apenas se sentía si no prestabas mucha atención. Pero no le dio mayor importancia. Al rato, mientras estaba esperando a que le sirvieran la cena para podérsela llevar a su casa, empezó a oír un gran estruendo. Parecía que estaban cayendo cosas del cielo. En los alrededores se empezaban a sentir gritos. Y cogiendo el pan con queso caliente y miel que le acababan de servir, salió del termopolio a ver qué estaba pasando. El Vesubio había entrado en erupción. Y piedras volcánicas de varios kilos de peso estaban cayendo por toda Pompeya. Era algo atroz. También se empezaban a sentir vapores de azufre que iban penetrando por cualquier rendija y hendidura en las villas. No sabía qué hacer. Si seguía andando, alguna piedra le caería encima. Así que entró en una casa que estaba abierta buscando algo de refugio. Por desgracia, alrededor de 5.000 personas murieron durante esta erupción del Vesubio. Y ya conocemos todos cómo quedó Pompeya totalmente sepultada por los efectos del volcán. Eso sí, dentro de las ruinas de Pompeya ya se han encontrado algunos termopolios en muy buenos estados. Lo cual ha permitido demostrar la asistencia de esta especie de restaurante de comida rápida para llevar en la antigua Roma. Muchísimo antes de lo que muchos imaginábamos que pudieran existir este tipo de establecimientos. Solo en Pompeya existían más de 150 termopolios, para que nos hagáis una idea del alcance de este tipo de sitios. Estos precursores de los restaurantes modernos ofrecían comidas para llevar para los estratos más pobres de la sociedad romana. En estos estratos lo normal era que no te podías permitir tener siquiera una cocina en tu casa. Y era muy complicado el buscar que llevarte a la boca. Se solía comer una especie de pizza sin tomate a base de queso y cebollas. O bien comidas sencillas como pudieran ser sopas, encurtidos, pescados en salazón, japón, jamón y por supuesto vino. Durante el mismo periodo temporal, entre el 200 a.C. y el 200 d.C. Y pero ya nos vamos a Asia, aquí estaba desarrollando también otro precursor del fast food. Durante esta época eran más o menos comunes los puestos de noodles que estaban abiertos toda la noche para dar de comer a quien quisiera. Durante siglos se han desarrollado posteriormente esta multitud de negocios que ofrecían distintos tipos de comidas. Sobre todo sitios asociados a posadas, hospederías y demás sitios donde podías quedarte a dormir. Y con suerte te daban algo para comer. De hecho, en 1725, en el número 17 de la calle Cuchilleros de Madrid, se abría la Fonda Botín. Un precursor de los modernos restaurantes y que a día de hoy todavía es tan activo. Este es considerado por muchos como el restaurante más antiguo del mundo. Para muchos otros, esta primeriza Fonda Botín era más una fonda que lo que es un restaurante. Y según ellos, nos deberíamos ir a remontar hasta 1765, 40 años después. Momento en el que Boulanger, un mesonero francés, decidió abrir un local en la calle Despuliers de París. Donde en este local podías comer en mesas individuales y elegir entre una carta de platos que variaban en función de la estación. Aunque sus platos estrella eran caldos variados que eran bastante restauradores. Fijaros el nombre, ¿no? Ya tenemos un poco la idea de por qué luego se le llamaría esto restaurantes. El primer pedido de comida a domicilio que tenemos documentado lo encontramos en Corea. El 1 de julio de 1768, Juan Jo Kun, seguramente lo haya dicho mal, pero bueno, Juan Jong Suk, escribía como realizaba un pedido de naemyeion, una especie de fideos fríos. Y recibía este pedido en su casa. También en Corea se publicaría el primer anuncio de comida a domicilio que tenemos registrado, pero ya sería 1906. Este anuncio aseguraba comida a domicilio a un precio razonable, sin importar si estabas en la ciudad o en las afueras. Y aparecía escrito en un medio local. Un poquito antes de este anuncio, en unos añitos antes de este anuncio, en 1889, el rey Humberto I de Italia y la reina Margarita de Saboya visitaban Nápoles. La reina parece ser que enfermó después de comer comida en mal estado, podrida, y pidió comer a partir de ese momento comida italiana. Así pues, se le encargó a Rafael Espósito que preparara una pizza o algo para comer para los reyes, y Rafael decidió crear la ya hoy conocidísima pizza Margarita, tratando de preservar los colores de la bandera italiana con la mozzarella, la albahaca y tomates. Como los reyes eran reyes, evidentemente, no iban a visitar una pizzería local, así que Espósito llevó las pizzas el mismo, haciendo historia con la primera entrega de una pizza a domicilio. O sea que tenemos un doble hito, la creación de la pizza Margarita y la primera entrega de una pizza a domicilio. Curiosamente, al año siguiente, pero prácticamente en la otra punta del mundo, nos vamos a Bombay, Mahadeo Havaji Bathe lanzaba al mercado un servicio de envío de comida que se llamaba Dabawala. Con 100 personas trabajando para él, Mahadeo se encargaba de recoger la comida preparada a las casas de los trabajadores de oficinas, que se encontraban en las afueras de la ciudad, y las conseguía entregar en los lugares de trabajo de cada uno de los usuarios del servicio. Este tipo de servicio no solo sigue activo en la India, sino que crece a un ritmo de entre el 5 y el 10% anual, gracias a su impresionante funcionamiento. A día de hoy existen más de 5.000 Dabawalas que hacen unos 200.000 envíos de comida al día, con un ratio de apenas un fallo por cada 16 millones de envíos. Y esto se hace muy manual el proceso, pero como veis prácticamente sin fallo, un nivel de eficacia absolutamente brutal. Ya avanzamos para adelante y en 1921 arranca lo que sería la historia moderna del fast food y la comida a domicilio, con la apertura de la primera cadena de comida rápida, que sería White Castle. Esta cadena, que quizás no sea muy conocida en Europa, más allá de su rol central en la película Dos colgados muy fumados, que básicamente estaban fumados y se iban a White Castle a comerse unas hamburguesas, pues bueno, esta cadena sigue en activo con 420 restaurantes en Estados Unidos. Pero sobre todo lo importante es su influencia en el desarrollo de las futuras cadenas de fast food que vinieron después de ellos, que ha sido muy muy importante. Tal y como podemos ver en la muy recomendable película El fundador, En 1948, Richard y Maurice MacDonald le dieron una vuelta a su restaurante de carretera aplicando algunas técnicas extraídas de las líneas de producción de las grandes fábricas, pero aplicándola a la cocina. Así lo que buscaban era maximizar la eficiencia a la hora de preparar hamburguesas. Y lo hacían, los que hayáis visto la película y los que no lo recomiendo, lo hacían buscando cómo colocar las distintas cosas en la cocina y cómo generar flujos de trabajo que sean lo más eficientes posibles. Optimizando esta técnica, llegaron a ser capaces de preparar una hamburguesa, unas patatas fritas y un batido en apenas 15 segundos, en 1963. Un par de añitos antes, Ray Kroc se había hecho ya con el control de la compañía y fue capaz de expandir McDonald's muy rápidamente hasta crear la primera cadena de comida rápida del mundo. Evidentemente, McDonald's a día de hoy lo conocemos todo. El aumento del food delivery en los Estados Unidos se debió a una necesidad económica, ya que durante la década de los 50, la creciente clase media estadounidense se contentaba con quedarse en casa viendo la recién estrenada televisión y hacer la comida en sus propias cocinas. Esto llevaba a que la industria de los restaurantes en Estados Unidos estaba empezando a colapsar. Ya sufría mucho de este cambio de costumbres. Por lo que los restaurantes se vieron obligados a adaptarse mediante la creación del moderno servicio de entrega. También empezaron a anunciar sus menús en la televisión para poder llegar a esa audiencia que estaba en su casa viendo la tele. Hubo una adaptación total. Tanto el Time como el New York Times decían que los restaurantes que comenzaron a prestar servicios de entrega aumentaron sus ventas hasta en un 50% en poquito tiempo. Y a partir de aquí entramos ya casi en los tiempos actuales donde estamos ahora viviendo un nuevo auge del food delivery que es básicamente de lo que hablaremos en este episodio. Para ello contamos, tenemos el lujazo de contar con Carlos Maribona y Joaquín Mencía, cofundadores de Kids, unos restaurantes fantasma que sirven miles de comidas todos los días en Madrid, Barcelona, Berlín y Múnich y como veremos se están expandiendo a otras ciudades. Pero bueno, antes de seguir con esta apasionante entrevista me presento para los que no me tengáis fichado todavía. Mi nombre es José Carlos Cortiz, Corti para los amigos y soy cofundador y director de Marketing de Brainsins y colaboro en otras empresas como Fotografía y Commerce y Product Hackers. Os recuerdo que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y también encontrar todos los canales a través de los cuales emitimos este podcast y mucha más información en nuestra página web en punto digital en punto digital. También ahí encontráis nuestras redes sociales por las cuales podéis interactuar con nosotros y nuestro email a través del cual podéis tener un contacto directo. El email es hola.en.digital. En las próximas semanas participaré en tres eventos muy interesantes que os comento rápidamente por si alguno puede ser de vuestro interés. El 22 de mayo están en Madrid hablando de e-commerce B2B en el B2B Sales Congress donde podréis vivir toda una mañana centrada en las ventas B2B. La URL del evento es b2bsalescongress.com y podéis utilizar el código descuento Brainsins para ahorraros un 20% en vuestra entrada. Tenéis toda esta información también en las notas del podcast para que os sea más fácil seguir el enlace y utilizar el cupón de descuento. El 23 de mayo organizamos en Madrid el evento Mitos y Realidades de la Inteligencia Artificial en Negocio donde contaremos con varios cracks de este tema tanto mundo startup como gran empresa y consultora. El evento es totalmente gratuito y os podéis inscribir desde nuestro Meetup Digital and Beers. Tenéis el enlace directo en las notas del podcast y el evento es totalmente gratuito. Y ya por último, el 29 de mayo, estaré en Barcelona hablando de remarketing consentidiño, este es el título que le he puesto a mi charla, en el esmarketing que organiza Ciberclick. Básicamente es un día entero centrado en enfoques innovadores dentro del marketing y también tenemos un cuponcito para que os hagáis vuestra entrada. Si usáis el cupón enDigital50, todo junto enDigital50, podéis conseguir vuestra entrada con un 50% de descuento. La página web es smartketing.es smart de listo y acabado en ketting, este juego de palabras entre listo y marketing, punto es. Lo mismo, tenéis el enlace directo en las notas del podcast. Os dejo ya con la entrevista a Carlos Maribona y Joaquín Mencía de Kids. Veréis que son unos cracks que saben muchísimo tanto del industrial food delivery como de casi cualquier innovación en el mundo de startups y tecnología. Por más que los he preguntado, siempre tiene una respuesta inteligente que darnos. Con ello os damos un brutal repaso a la historia de Kids, aprendizajes y oportunidades de negocio dentro de este sector. Estamos aquí con Joaquín Mencía y Carlos Maribona de Kids, de las cocinas fantasma. Chicos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de cocina, de restaurantes y de fantasmas y de cosas de estas. Que es un modelo súper interesante. Joaquín lo tuvimos en un evento que emitimos en el podcast además hace tiempo y alguna pincelada dio, pero la idea de hoy es profundizar un poquito. Antes de nada, como hacemos siempre, contarnos un poco cada uno de vosotros vuestra experiencia antes de llegar a Kids, porque habéis tenido dos historias profesionales muy profundas y con muchas cosas. Contarnos qué habéis estado haciendo y qué habéis aprendido en cada una de vuestras fases. ¿Empiezas, Carlos? Venga, le doy yo. Bueno, yo soy Carlos Maribona, efectivamente, y yo empecé en algo que nada tenía que ver. Empecé haciendo algo de banca de inversión. Yo estudié Adi Derecho y me tiraba un poco el mundo financiero. Pero me di cuenta rápido que aquello no era lo mío y que me gustaba más todo lo que tenía que ver con emprendimiento, tecnología, innovación. Y conseguí entrar en el mundo del Venture Capital. Estuve durante cuatro años trabajando en Axon Partners Group, básicamente gestionando fondos de inversión tanto en la India como en España. Básicamente Venture Capital enfocado a innovación, tecnología, negocios digitales en general. Pasados esos cuatro años, veo que sí que estaba ya en contacto con ese sector que me gustaba, desde el lado de la inversión. Pero al final, como inversor, te quedas en una capa muy superficial de lo que son los negocios digitales y el emprendimiento. Y quería ir un pasito más allá. Todavía no tenía claro, no tenía una idea de negocio como tal como para lanzarme a emprender. Y tuve la oportunidad de incorporarme a una startup ya algo más crecidita, pero me incorporé a mi nube como director de operaciones. Estuve allí tres años aproximadamente. Y llevando desde la parte más de inversión que era la que ya conocía, pero a nivel estratégico, desarrollo de negocio, comercial... Ya fue entrar 100% en el barro como tal. Y, bueno, a partir de ahí, ya con ganas, ya con ese gusanillo, y habiendo visto... Ya tenía una startup un poco más crecida, pero al final un entorno de startup y de meterse en el barro de verdad, decidí que ya era el momento de lanzar algo, ¿no? Y de montar algo. Y, bueno, pues ahí entra un poco Joaquín en juego. Y, bueno, que nos cuente un poco sobre él. Bueno, que nos cuente Joaquín, que también ha tenido un trayectoria interesante. Y luego vemos el match de cómo os conocisteis. Sí, bueno, yo he dado básicamente vueltas entre telcos y startups. Con un pequeñito tiempo, al principio de mi carrera en consultoría, de esos que quieres borrar y tal. Y, nada, pasé por Vodafone, pasé por Orange, estuve cinco años en Telefónica, cuando se montó toda la parte de Telefónica Digital y nuevos negocios y demás. Y por varias startups. Estuve en Jux en Italia, desde que éramos cuatro gatos en un garaje hasta la salida a bolsa, estuve en Rocket Internet, que es también casi otro máster de lo que se debe hacer y de lo que no. Y luego, en la última época, estuve llevando la expansión internacional de UniPlaces. Y, bueno, ahí después de UniPlaces y demás, y de ayudarles a esto, pues, como comentaba Carlos, coincidió un momento en el que, los dos hablando, que nos conocíamos del sector, oye, pues yo no sé qué voy a hacer, yo tampoco, estamos viendo ahora. Y hablando y hablando, vimos, a los dos habíamos estado mirando por nuestra cuenta cositas del mundo foodtech y de cómo estaba cambiando todo el tema foodtech. Y vimos que había un par de cosas interesantes referidas a cocinas fantasma, pero que en Europa no había nada o casi nada, que en Estados Unidos había unos tíos que llevan un año y medio, dos años, y que ya estaban haciendo cifras considerables. Y, bueno, preguntando a gente del sector que cómo veía esto, todo el mundo lo veía bien, pero nadie lo lanzaba, nadie se atrevía a lanzarlo, porque al final, y llegaremos luego a ello, es un modelo un poco híbrido entre las tecnologías, las tecnológicas puras y las startups al uso, con el, como, wow, al final es comida y son átomos y estas cosas. Y nos decidimos los dos a arrancar por ahí. Antes ya de entrar en Kids, ¿qué os atraía? Estabais los dos mirando cosas del sector foodtech, ¿qué os atraía? ¿Qué estabais viendo? ¿Qué oportunidades de negocio estabais viendo en ese momento? Nos atraía, en un principio, comer, ¿no? Básicamente, comer. Realmente, oye, los dos hemos pasado por negocios súper interesantes e innovadores y de todo tipo, pero, ¿qué nos gusta, no? ¿Qué queremos hacer? ¿Y dónde encontramos? Fue un match, de hecho, no en Tinder, pero sí en Twitter, ¿no? Compartiendo noticias del sector. Pues sí, al final, nos gusta comer y nos gustaba estar al tanto de qué pasaba en la industria, ¿no? Y es que es tan sencillo como eso, ¿no? Y luego dices, obviamente, pues esta es la capa primera, pero luego empiezas a pensar, bueno, pues vamos a intentar entender este sector que nos gusta como consumidores, qué hay detrás y qué se puede mejorar, ¿no? Y fue muy sencillo. O sea, al final, pues obviamente, cuando entras a analizar qué está ocurriendo a nivel innovador dentro del sector de la restauración, te das cuenta que hay unos gigantes que empiezan a posicionarse, que son las empresas de, las plataformas de food delivery, pero en cambio, en el lado de la oferta, bueno, que están creando demanda, obviamente, pero en el lado de la oferta no está cambiando nada, ¿no? Y realmente se está creando un nuevo paradigma, se está creando prácticamente un nuevo mercado dentro de la industria de la restauración como tal, ¿no? Entonces, empiezas a analizar, empiezas a excavar, yo sí que tenía algo de experiencia familiar en el sector de la restauración, empiezas a intentar entender cuáles son las dinámicas y qué mueve un poco este mercado, te das cuenta que hay un hueco claro pues para dar un servicio mejor, ¿no? Entonces, es un poco, pues parte un poco de esa inquietud de un sector que yo creo que, pues prácticamente a todos nos gusta porque prácticamente conozco poca gente a la que realmente no le gusta comer, ¿no? Entonces, parte un poco de esa inquietud, básicamente. ¿Y cómo os animáis a arrancar, no? Porque vuestro, es curioso, ¿no? Estáis montando algo, pero en ese momento os unís a otra gente que están en Alemania. Contanos un poco esa historia. Sí, bueno, lo que hacía Carlos, el modelo era muy claro, era un modelo que nosotros veíamos que del lado de la oferta o tienes gigantes que el incentivo de moverse hacia aquí es inexistente o tienes una long tail de gente que tiene un local, dos, tres, que tampoco sabe moverse hacia aquí. Había un hueco en medio enorme y con los... Bueno, vimos esta idea, parecía que tenía sentido y lo primero que hicimos es oye, vamos a preguntarle a gente que, bueno, que está en el sector de la tecnología, que son inversores y a ver si han visto que esto está funcionando por Europa, ¿no? Y yo creo que fue la primera o la segunda persona que fuimos a ver, que fue Iñaki Arrela. Nos sentamos con él y dijimos, oye, estamos pensando en montar esto, bueno, ¿cómo lo ves y tal? Y nos dijo, joder, pues lo veo muy bien, os conozco hace tiempo y me mola la idea, pero hace poco acabamos de invertir en K en unos tipos que en Alemania están haciendo algo parecido, con otro scope un poco diferente, pero que creo que tengáis un buen encaje porque nos vais a hablar con ellos y demás y ahí había gente de K, Pablo Ventura, Jaime Novoa, nos pusieron en contacto con la gente de Guru Collective en Alemania y nos fuimos para Berlín, estuvimos viendo lo que hacían, sentándonos con Polidimi, los fondos de Guru Collective y viendo que la parte de negocio estábamos alineados y también en la parte personal que era algo que podía encajar o no y la verdad es que fue como un match, otro más bastante simple porque ellos son un perfil mucho más operativo y habían testado durante unos meses toda la parte que nosotros al principio infravalorábamos totalmente, que era la parte de operación pura y dura, de cocina, de mover átomos, de supply chain en general y nosotros teníamos una visión mucho más de la cocina hacia afuera, de mercado, de acelerar, de expansión y demás y nada, hablamos con, la verdad hablamos hubo un encaje bastante interesante y sobre todo empujándolo bastante a la gente de Cafant nos dijeron oye, quizá lo que tiene sentido aquí es que en vez de ir cada uno por vuestra cuenta y que os empecéis a pelear unáis fuerzas y aceleráis mucho, la verdad es que había un encaje muy claro ellos de la parte operativa a nosotros de la parte comercial y vimos el complemento y dijimos, mira, es una idea interesante, o sea, al final es mucho mejor conseguir tener un espacio más grande de la tarta más grande aunque tu tarta sea más pequeña o particular que estar peleándote por tu rinconcito de nada. ¿Y cómo se integra uno en una empresa y asistente, parece curioso el movimiento vosotros en ese momento ni teníais creada la empresa o estabais con la idea? Estábamos empezando teníamos más o menos el primer local para empezar en Madrid pero nada o sea fase casi MVP de una cocina era totalmente teníamos varios inversores ya prácticamente cerrados pero pues que decidimos parar esa parte un poco por lo que contaba Joaquín también un poco favoreciéndole ir más rápido veíamos que el hecho de juntarnos nosotros ya con una cocina en proceso en España más las que ya tienen en Alemania pues además lo que nos permitía de alguna manera que ya habíamos ido a hablar con inversores es que esos inversores que nos habían dicho venid dentro de cinco o seis meses cuando tengáis tres cocinas montadas o cuando tengáis dos me da igual pero que ya haya algo de operación pues ya éramos un objetivo para ellos entonces ya incluso antes de decidir juntarnos con Guru Collective fuimos a ver estos inversores o les llamamos en su caso ¿cómo veis que nos juntemos con esta gente y que entonces ya tengamos algo más sólido más grande que además pueda crecer más rápido ¿seríamos invertible ya por vosotros? Pues sí pues oye entonces vamos adelante al final obviamente tenía unas desventajas pero otras ventajas y en cuanto a cómo hacerlo y cómo funciona pues al final el hecho de que nosotros estuviéramos tan tan iniciales con una idea con un conocimiento de mercado porque sí que habíamos estado hablando mucho con las plataformas y habíamos más o menos hecho un plan de expansión y habíamos hecho un análisis de qué marcas podían funcionar en el mercado pero realmente no teníamos la operativa de cocina funcionando todavía con lo cual pues era medianamente sencillo era lo que decía Joaquín al final lo que más nos gustaba de ellos era cómo habían creado y diseñado toda la operativa dentro de las cocinas con lo cual eso es algo que estaba por implementar prácticamente con lo cual lo copiamos y lo que era toda la parte que nosotros habíamos ido avanzando pues era aprendizaje que se podía aplicar de cara a lanzar el mercado español ¿no? oye qué tipo de marcas pueden funcionar qué zonas que necesitamos de las plataformas qué tipo de acuerdos podemos firmar con ellos qué promociones nos pueden dar pues al final era una integración medianamente sencilla ¿no? por la fase inicial en la que estábamos y si queréis contemos qué es Kits como para todo el mundo ¿vale? porque hemos arrancado ya sacó y seguramente que hay gente que se puede estar pensando ¿qué es esto? una cocina fantasma ¿cómo funciona? ¿cómo lo veo? ¿dónde lo compro? Kits es una compañía de restaurantes que únicamente sirve a domicilio básicamente esa es la versión sencilla tú te metes en tu plataforma favorita Deliveroo Uber Eats Just Eat Globo y buscas por nuestros restaurantes igual que buscas cualquier otro restaurante al que pidas habitualmente o por el tipo de comida o por lo que sea y nuestras marcas aparecen ahí la diferencia fundamental con respecto a un restaurante normal es que nosotros en un solo local tenemos seis, ocho, diez doce marcas diferentes de restauración es decir en un local producimos diferentes marcas que dan servicio pues tenemos marca de burritos de ensaladas de marca coreana marca de de poques este tipo de cosas y están todas en el mismo local la realidad es que no hay diferencia como tal salvo que no puedes ir al local a comer es simplemente a domicilio pero es un modelo que aporta muchísimas eficiencias tanto tanto en la creación bueno en lo que es el cocinado como en el reparto y demás podéis encontrar un poquito qué eficiencias aporta este modelo versus al típico modelo del restaurante de la esquina que también puede vender a domicilio sí de cara un poco al restaurante tradicional hay varias por un lado podemos empezar porque al final el espacio del local está mucho más optimizado y pensado exclusivamente en comida a domicilio es decir un restaurante tradicional normalmente planea un 10% de su espacio para cocina un 90% para sala y normalmente tú lo que tienes es una cocina dimensionada para dar de comer al número de sitios que tienes en tu restaurante esto hace que por un lado lo que te vienen ofreciendo las plataformas que es un 20-30% extra de ventas no sea tan fácil de conseguir para un restaurante tradicional que esté de normal o de habitual lleno porque tu cocina está saturada para dar de comer a la gente que está en el restaurante con lo cual nosotros al estar enfocados 100% en delivery los tiempos de preparación son más bajos porque no tenemos el problema de tener que dar primero de comer a la gente que está en la sala sino que directamente nuestra prioridad y nuestro único cliente está en casa luego tenemos otra está muy optimizado también desde el punto de vista de que las marcas que creamos como están creadas desde origen por nosotros tiene en cuenta que tengan muchos ingredientes cruzados que al final si lo piensas es algo medianamente obvio porque al final nuestra alimentación se basa en 5, 6, 8 ingredientes muy recurrentes e incluso a nivel global pues es que la base del burrito que es gran parte arroz es la misma base del poke que es de otro continente pero bueno sigue siendo arroz con lo cual bueno pero en cualquier caso sí que buscamos una cierta optimización en cuanto a los ingredientes que haya mucho ingrediente cruzado para simplificar las operaciones de cocina y luego somos mucho más eficientes de cara a la plataforma también uno de los grandes problemas que tienen las plataformas hoy en día y que les lleva a algunos de los problemas legales y que vemos en prensa que tienen es que necesitan hacer muchos pedidos por Raider para rentabilizarlos sus unit economics a día de hoy todavía no están suficientemente probados suficientemente claros la realidad es que por lo que sabemos nosotros y por lo que se publica obviamente cada Raider debería hacer de media tres pedidos y medio cuatro pedidos a la hora si lo unes a las eficiencias que comentaba de los restaurantes que al final pues están tardando de media quince minutos veinte minutos si tienes una sala llena en preparar el pedido nosotros estamos en una media de seis minutos que pasa que al final el Raider pues puede hacer muchos más pedidos en esa hora gracias a que nosotros somos mucho más eficientes en ese lado con lo cual también somos un aliado interesante para las plataformas de delivery es un poco ahí donde estamos cubriendo eficiencias en los dos lados del mercado tanto a nivel de oferta como a nivel de demanda que bueno habéis sacado ya conceptos como plataforma como Raider mucha gente de la audiencia va a ser lo que es pero para los que no nos podéis contar cómo se estructura qué partes tiene al final o quiénes operan para que un pedido pueda llegar a casa al final compra una plataforma lo servís vosotros luego te lo lleva a otra persona cómo se estructura todo esto sí al final las plataformas de comida a domicilio son las que bueno las que conocíamos desde el principio de Just Eat de hace unos años que al final eran la digitalización del menú a la siguiente evolución que son ahora los Deliveroo Uber Eats y Globo que es incluso la logística de última milla al final luego están los proveedores de la comida que en este caso somos nosotros y están las personas que tienen hambre que al final es el cliente el cliente entra a esa plataforma que agrega los restaurantes esos restaurantes pues tienen su menú tienen su valoración el tiempo que tardan etcétera hacen su pedido a través de esa aplicación un mensajero de toda la vida de la plataforma viene por el restaurante lo recoge y te lo lleva a tu casa más o menos este proceso en total suele estar alrededor de unos 35 o 40 minutos para un restaurante tradicional y como decía Carlos pues unos 20 o 20 y pocos para nosotros al final son los 6 que tardas en prepararlo rider suele llegar en esos 4 o 5 minutos con lo cual cuando llega lo coge y se va y lo que tarde en llegar a las casas que suelen estar alrededor de 2 o 2 kilómetros y medio máximo de donde está el restaurante 12 o 14 minutos ahí tienes esos 20 minutos en los que desde que decides que quieres cenar hasta que lo puedes empezar a comer lo tienes que básicamente y es un poco el cambio de paradigma cultural ahora es menos tiempo el que dedicas a preparar la cena a un coste bastante razonable cada vez más pequeño además comentamos antes de grabar esto estamos hablando un ratito que hay ya sitios países donde se están construyendo pisos que no tienen cocina hay una tendencia muy mundial contanos un poquito más sobre esto que tiende a que cada vez haya menos espacio para la cocina en las casas y el food delivery cada vez crezca más sí hay sitios como China donde pedir la comida a domicilio es mucho más barato que comer en el restaurante porque los propios restaurantes empieza a desincentivar que vayas allí a ocupar espacio que son metros cuadrados caros y lo mismo ocurre con las casas al final tu casa en los 10 metros cuadrados 12 metros cuadrados de una cocina son entre comillas infrautilizados porque cada vez la gente se va de casa por la mañana y vuelve por la noche no come en su casa tampoco quieres dedicar el tiempo que requiere preparar bien una cena o preparar una comida o preparar un desayuno con lo cual son metros que cada vez utilizas menos y que prefieres dedicar pasa esto de la antigua de la casa de la abuela del pueblo con una cocina enorme donde todo el mundo se reunía alrededor de la cocina porque era donde primero donde hacía calor y segundo donde comías a moverte alrededor del entretenimiento en las casas a ponerte alrededor de la televisión o de Netflix de turno y no quieres ver Stranger Things en vez de dedicar el tiempo a cocinar con lo cual el espacio casas cada vez más pequeñas en ciudades cada vez más caras con lo cual menos metros cuadrados de cocina y además se añade que el servicio de la comida a domicilio es mucho mejor en todo en logística en calidad en que la comida llegue en buen estado en oferta en variedad de la oferta puedo pedir de todo antes pues pedías a domicilio lo que pedías el pollo asado y la pizza y poca cosa más ahora no sé si te apetece comida etíope probablemente en una ciudad medinamente grande tengas un sitio que haya comida etíope con lo cual el modelo social está cambiando y tiende a cada vez ser más eficientes por el otro lado está todo el tema de robótica y desarrollo tecnológico que ayuda tanto a la logística como a la propia cocina en el caso de la cocina bueno nosotros ya estamos avanzando en los procesos de robótica estamos avanzando en ciertas cosas que te permiten estar abierto a más horas que toda la comida salga bien no tener pérdidas que toda la comida sea igual en todas las ciudades y eso favorece también que la experiencia de la gente sea mejor la recurrencia sea mayor realmente no hay casi ninguna tendencia en el mundo que en el comportamiento social que vaya en contra de esto antes quizá la calidad de la comida era más baja con lo cual y la gente se preocupaba menos por lo que comía ahora todos queremos calidad a buen precio es un poco Inditex en comida y no hay nadie que se esté convirtiendo en Inditex en comida ahí estoy vosotros no estaría mal firmamos un 10% de la capitalización de Inditex todo llegará todo llegará antes hablábamos de las plataformas de delivery riders y demás y todo eso al final también se produce en una estructura de costes más o menos cuando alguien hace un pedido de alguna de vuestras marcas y qué porcentaje se va a la plataforma qué porcentaje se va en el envío qué número manejáis más o menos cambia un poco en función de la plataforma y en función del país eso es cierto pero de media una plataforma se está llevando bueno el rango está entre un 25 y un 35% de comisión eso incluye el envío además de lo que la plataforma está cargando al cliente también o sea básicamente el envío se paga a pachas digamos entre el cliente que paga un mínimo de euro 90 que yo creo que es lo más bajo que hay ahora mismo hasta bueno pues hay pedidos que nos llegan que el cliente está pagando 4 o 5 euros en función de la distancia y la comisión que nos cobran a nosotros que va incluido tanto el envío como la comisión obviamente de la plataforma y luego está el coste interno que al final pues es un 25% de food and paper que llamamos que es la comida lo que es la materia prima y el packaging y otro 25-30% que es el personal básicamente que es un poco el que a futuro podremos optimizar más aún cuando llegue lo que comentaba Joaquín de la robotización de las cocinas porque hasta ahora como esta parte de robotización tenéis alguna alguna cosita y hay procedimientos no entiendo que tenéis muy optimizados alguna cosita ¿cómo es una cocina de kits más o menos para que la gente se haga una idea porque será muy distinta de lo que podamos tener todos en la cabeza de un restaurante tradicional somos más parecido a una línea de ensamblaje de Toyota que a un restaurante al curso al final de hecho una de las eficiencias es replicar que todas las cocinas sean iguales y de hecho que las mismas líneas de montaje entre comillas sirvan para diferentes restaurantes con lo cual la parte de estandarización de procesos la parte de casi de logística interna es muy importante es clave una cocina nuestra tiene entre 150 a 180 metros cuadrados en 180 metros cuadrados somos capaces de tener 10 marcas incluso yo creo que podríamos llegar a 12 en un momento dado eso significa que el espacio por marcar requerido es muy bajo con lo cual el local que necesitamos es más pequeño con lo cual los costes son menores y a eso le añadimos dos cosas uno que al no ser un restaurante al que la gente va a comer allí no necesitas hacer una obra grande de arreglarlo o ponerlo espectacular para la gente que hay afuera y demás y segundo no necesitamos estar en una calle principal que los precios son más altos tú necesitas estar en una calle principal comercial de una ciudad pues estar en la calle detrás que los costes son una cuarta parte estás lo suficientemente cerca de esa zona principal para que haya liquidez de riders y que cuando los necesites estén cerca porque en las calles principales hay más restaurantes hay más cosas pero con una estructura de costes mucho más baja que un 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 Five Guys por llevar un extremo no se puede permitir no puedes poner a Five Guys en una calle secundaria para nosotros es primero bueno y segundo incluso es bueno para los riders porque rider tú te vas por una calle principal de una ciudad y si es un sitio que hay 10 riders en la acera empieza a protestar la gente viene la policía y demás nosotros estamos en la calle detrás donde no molestamos a nadie somos un poco rider friendly en ese sentido también en general cuando llega el mal tiempo los riders están en la calle está lloviendo en nuestras cocinas tienen también una zona que entran están allí es un poco nuestra ventaja competitiva con respecto al restaurante tradicional ¿y cuántas personas hay en cocina a la vez? porque claro te decís operáis unas 10 marcas tal y encima no te hace falta tener un cocinero por cada marca sí todos pueden preparar platos de todas las marcas pues tenemos contratados por cocina unas 6-7 personas aproximadamente y al mismo tiempo pues no llega a haber nunca más de 4 personas en horas pico pero con 7 personas operamos 10 restaurantes 12 horas al día prácticamente eso poco más lo pueden hacer si alguien de un restaurante escuchándonos se enfadará luego cuando hablamos de todo esto si alguien nos conoce a lo mejor se puede imaginar algo relativamente pequeño pero en el fondo ya sois unos bicharracos contanos un poquito vuestro estado actual cuántos sois en cuántos sitios estáis cuántas cocinas tenéis qué países pues en total debemos ser unas porque va cambiando cada semana y la verdad hoy me he enterado que había dos personas más seremos alrededor de unas 160 170 personas entre personal de cocina y personal de oficina bueno todas las el back office y gestión estamos estamos presentes en pues ahora mismo en tres países que son España Holanda y Alemania estamos en Berlín en Múnich en Ámsterdam en Madrid en Barcelona un total de 10 locales más o menos en total cada una con sus 10 marcas con lo cual en podría quedar muy bonito decir que tenemos 100 restaurantes 10 por 10 y también bueno hemos hemos hecho test en otras ciudades y demás y el objetivo es acabar el año pues en unas en unas cuantas ciudades más a lo largo de Europa nuestro objetivo ahora mismo nuestro mercado es Europa por lo que te decíamos antes hay una parte importante de supply chain y de logística que obviamente es muy diferente de cara a una expansión en la que haya que cruzar un océano y demás pero el objetivo es acabar el año en todas las en las grandes capitales europeas con varios locales por ciudad ¿se puede saber cuántos pedidos sacáis al día o a la semana más o menos? pues por cocina estaremos haciendo entre 700 y 1000 pedidos ahora mismo con 6 marcas algo más de hecho pero sí aproximadamente algo así por cocina ¿no? que multiplica por 10 eso es o sea servís muchas comidas servimos mucho sí, sí menos de lo que nos gustaría eso sí todavía todos andan tenemos capacidad de cada cocina de crecer por 4 por 5 como está la capacidad que obviamente no vas a llegar al máximo de capacidad pero hay espacio para crecer y además es que el mercado está en los primeros días es un mercado que está creciendo un 30% anual que no hay ninguna perspectiva de que en los próximos 8 o 10 años baje ese ritmo con lo cual eso implica que va a ser un mercado gigante pero también lo hablamos un poquito antes y es bastante normal porque tu mercado es bueno todo el mundo come 3 veces al día con lo cual población mundial por 3 veces al día y lo que decía Carlos antes ahora abrimos 12 horas de 12 a 12 obviamente eso se ampliará con el objetivo de bueno pues primero hay cosas culturales es decir en España hemos hablado con plataformas y hay cosas muy propias como que tienen un pico de queries en la app a las 6 de la mañana los viernes los sábados y los domingos bastante alto de gente que vuelve a casa y tal luego está todo el tema de desayunos que cada vez se desayuna más fuera de casa o en las oficinas etcétera está las bueno que se pide a todas horas realmente en ciudades como puedes pensar como Barcelona o Berlín con un nivel de turismo muy alto encuentras gente de todas partes que tiene costumbres de comer a horas diferentes tienes pedidos de comida a las 11 de la mañana en Barcelona y tienes pedidos de comida a las 3 y media de la tarde con lo cual tener más horas abiertas también es una ventaja bastante grande con respecto al restaurante habitual en el que no puedes tener a tu personal constantemente trabajando para un pedido dos pedidos en las horas valle porque es carísimo mantener abierto un local tienes que cerrar esperar 4 horas y volver a abrir en nuestro caso decía antes Carlos los costes de estructura están bastante son bastante bajos y están bastante medidos puedes ser mucho más eficiente por hora y tener una utilización muchísimo mejor que la que tenemos como no se puede uno ir a buscar kits en estos sitios para encontrar vuestras marcas ¿qué marcas gestionáis? para que la gente que seguramente mucha de la audiencia cuando las digáis diga hostia yo he comido algo de aquí sí ahora mismo en España tenemos activas 6 marcas tenemos gringo burritos que es comida mexicana burritos nachos tenemos gringurús que es de ensaladas principalmente ensaladas y wraps ono ono poke que es de poques hawaianos vegan streets que es vegano pero comida vegana digamos cerda o sea hamburguesas perritos alitas de coliflor pero muy sanos a mí me han convencido para probarlo y mira que soy carnívoro pero con lo bien que han hablado yo lo voy a probar está muy bueno está muy bueno la verdad es que que está muy bien dan ganas casi de hacerse bueno tampoco hacerse vegano se puede tomar igual pero salirse de la carne un poco y tenemos Moody Monkey que es un restaurante tailandés y hemos lanzado hoy Tamaka Bowls que son unos bowls coreanos de arroz con kimchi distintas proteínas y luego tenemos cerrado por estacionalidad que esta es otra de las cosas buenas del negocio que es que podemos abrir y cerrar marcas tenemos cerrado porque no es temporada una marca que tenemos enfocada a otoño-invierno es una zara esto pero otoño-invierno de sopas, cremas guisos calientes y esa bueno pues ahora está cerrada porque tampoco bueno aparte porque le estamos dando una vuelta porque no tiene sentido que la tengamos abierta ahora ya con estos calores y le decías que justo ahora y también lo dijo Joaquín cuando estuvo en el evento que para vosotros crear y cerrar una marca es un proceso prácticamente automático inmediato ¿cómo lo gestionáis? ¿cómo lo hacéis? ¿qué pasa cuando tenéis que cerrar una marca? De hecho hemos cerrado unas cuantas y es la ventaja o sea en el fondo es un puedes testar mercados puedes probar tipos de comida por dos razones primero que que la bueno la tasa de repetición de ingredientes es muy alta con lo cual esos ingredientes de esa de esa marca los puedes aprovechar en otra no tienes ahí una pérdida de coste no tienes que expedir gente no tienes que cambiar la cocina los el equipamiento porque es el mismo para todas con lo cual es razonablemente sencillo nuestras cocinas son poco cocinas no hay fuegos no hay hornos no hay nada solo tiene un un equipamiento de hardware muy específico modificado por nosotros para que funcione que es lo que se cocina todo con lo cual eso bueno nos permite que sea muy fácil testar nosotros lo que solemos hacer es para probar una marca primero se se idea un menú se habla con una de las plataformas con todas tenemos buenas relaciones y dice oye queremos probar este restaurante ni siquiera vamos a desarrollar una identidad de marca no vamos a perder el tiempo vamos a lanzarlo y a llamarlo voy a poner un ejemplo que hicimos pizza lab vamos a probar pizzas la lanzamos al mercado se hace una pequeña campaña promocional para testarlo ver las reacciones de la gente durante dos semanas y en función de eso decir oye esto tiene sentido o no es decir primero se vende o no se vende si se vende qué tal son las reviews de la gente cuál es la tasa de repetición de la gente de esa marca es interesante o no para la gente y en función de eso se decide continuamos o no continuamos caso paradigmático esa es la pizza la pizza pensábamos que había un hueco para algo intermedio entre el 3x1 de telepizza y las superpizzas de grosso napolitano y similares y pensábamos que había un hueco para algo intermedio y lo testamos lanzamos vimos que no funcionó y que no tenía sentido porque es un mercado bastante polarizado y que tiene todo el sentido que siga siendo así por lo visto se cerró y esos ingredientes se utilizaron para otras marcas y ya está eso al final se puede aplicar a todo hicimos en su momento con una de helados también hoy vamos a testar con una marca de helados a ver si realmente hay mercado o no y nos dimos cuenta en helados el poder de la marca es mucho más relevante que en otras categorías entonces no tiene sentido que ofrezcas tu helado y luego el helado tiene un efecto de lo he visto por la calle o no como pasa en Madrid por ejemplo hay dos o tres sitios que funcionan a domicilio aunque te lo envíen en un pacallín horrible y no lleve bien y tal porque la gente ha pasado por la tienda ha visto el helado lo ha probado y demás pero convencer a alguien de que haga el primer que pida esa ladería primero si tiene una alternativa que conoce el nombre es infinitamente más complicado y para llegar a esas ideas de testar cosas hacéis algún tipo de análisis de mercados fijáis en otros países tenéis en cuenta las zonas es decir hay distintas marcas que algunas solo funcionan en España otras solo en Alemania hacemos un análisis de tendencias al final es muy sencillo y es bueno medianamente accesible tampoco es tenemos un equipo dedicado exclusivamente a desarrollo culinario que básicamente es tanto mejora de los menús existentes como creación de nuevas marcas que básicamente pues se dedica a identificar tendencias que esto va pues desde análisis de Google Trends a prensa especializada a tendencias pues hombre aquí sí que tiramos mucho muchas veces de tendencias que estén ocurriendo en Estados Unidos que muchas veces pues sigue siendo incluso en el tema restauración siguen siendo más innovadores bueno pues intentamos analizar un poco todo esto de cara a hacer ahí un mix y definir intentar encajarlo como te comentaba antes con qué tiene mejor fit con nuestra estructura actual y con nuestros menús actuales pues el caso de Tamaka Bowls pues es porque comparte muchos ingredientes con otras de nuestras marcas y identificamos pues que además hay un espacio a nivel de bowls coreanos que es un sector que en Estados Unidos se está tirando mucho un tipo de restaurante que se está tirando mucho y que aquí no hay en cuanto a si hay diferencias obviamente las hay en distintos países distintas incluso te hablaría de que nuestro negocio es un negocio casi de barrios se ve incluso entre nuestras dos cocinas de Madrid las marcas que se venden no tienen por qué coincidir y no coinciden de hecho porque están en barrios diferentes uno está en el centro otro está en zona viso prosperidad pues el tipo de clientes que tiene son diferentes es cierto que a día de hoy como tenemos solo ocho marcas realmente no ha habido como tal un ajuste o un decir trabajamos estas marcas en estas cocinas y estas otras no pero sí que es el objetivo para final de este año tener del orden de 14 marcas apresionadamente y como en cada cocina nos entran unas 10 marcas apresionadamente pues sí que decidir en función del barrio en función de la demanda en función de los datos que ya tenemos en función de la competencia que veamos en función de información que nos dan las plataformas cuáles son las marcas que creemos que van a funcionar mejor y luego también pues jugar también con la estacionalidad que te comentaba antes pues el tema de las sopas guisos y demás pues ahora no tiene sentido pero cuando llegue otra vez el invierno pues lo volveremos a sacar y quizá quitemos los poques o quitemos alguna que esté más enfocada en algo que te apetece más en verano cuando hace calorcito entonces vamos jugando un poco con todo eso que curioso como mola comentábamos antes que al final es un negocio que requiere mucho capital porque al final cada mercado cocina un coste encima bueno estáis montando muchas y además ¿cuánta pasta habéis levantado? porque habéis levantado ya un poquito y ¿quiénes son los fondos que os están ayudando? pues el total estará alrededor de los 15-16 millones más o menos depende de cómo esté el dólar hoy y sí bueno es un negocio que al final tiene una parte física tienes locales tienes gente trabajando en los locales tienes que recondicionar los locales tienes que equiparlos y tienes que pagar facturas de luz agua etcétera que los negocios digitales están al uso que es de donde venimos y de la gente que soleis entrevistar no tiene tanto entonces sí que requiere un CAPEX razonablemente alto al final inversores que tenemos pues más conocidos está CAFANT está JME está RTP que es uno de los grandes fondos de Europa es un fondo ruso que es inversor en Delivery Hero y empresas así y está también Proyetei de Alemania que es bueno también otros fondos históricos de Alemania también inversor en Delivery Hero y en alguna empresa más de Foodtech y en muchas empresas de las de HelloFresh etcétera y la verdad es que son fondos que por suerte hemos sido capaces de convencer a gente de referencia que nos ayuda mucho de cara a a a seguir a crecer y a corregir cosas ahora tenéis ahí la creme de la creme que eso también ayuda antes que me comentáis una cosa ahí sí que me habéis pillado porque me ha sorprendido mucho y es que ya existen restaurantes tradicionales que están abriendo sus dark kitchens y también hay marcas interesadas en todo esto contarnos cositas para que la audiencia también entienda un poquito cómo está cambiando el mercado y que seguramente a futuro haya mucho menos restaurantes físicos o tradicionales y mucho más modelo como el vuestro sí al final pues es un movimiento obvio el mismo que hemos visto nosotros pues obviamente lo ve gente que está dentro del sector y que tiene quizá una mentalidad algo más innovadora que lo que es la parte más tradicional digamos de la industria pero gente con franquicias o gente con modelos que ya está en una expansión medianamente grande como puede ser Goico Grill o como puede ser en Madrid Tierra Burritos están empezando a montar sus propias dark kitchens una cuestión obvia que es la que comentábamos antes de hecho ellos en sus locales originales pues tenían el planteamiento de restaurante tradicional de tengo esta cocina para dar de comer a estos comensales entonces se encuentran con que son modelos de éxito a pie de calle y que ese éxito se replica en las plataformas y sus cocinas no dan abasto sus cocinas no dan abasto y lo que se dan cuenta es que además están dando un peor servicio a los clientes que están en el local entonces ¿cuál es su solución? pues acabar montando una cocina que solamente sirva a este mercado es cierto que al final pierdes parte de las eficiencias que comentábamos antes al ser una marca solo en un local tienes que acertar mucho más con la localización porque lo que están intentando es toda la demanda de la ciudad intentar llevarla a un solo punto pero claro lo que nos hemos dado cuenta nosotros con nuestra experiencia en este tiempo que también dábamos por hecho que los radios de reparto eran muy grandes lo que te das cuenta es que la demanda real quizá con algo más de marca como ellos puedas ampliar un poco pero la demanda real al final está muy dirigida por los tiempos de entrega tú buscas tiempos de entrega cortos con lo cual acabas teniendo radios de reparto de un kilómetro kilómetro y medio máximo con lo cual necesitas muchos puntos distribuidos por la ciudad con lo cual pierdes un poco esas eficiencias pero al final es que es una evolución lógica del sector y también pues empiezan a aparecer restaurantes tradicionales que montan sus segundas marcas sitios de sushi que han montado poke porque al final igual tienen muchos clientes cruzados pues oye monto mi restaurante virtual y vendo a través de dos marcas en las plataformas bueno son modelos que van surgiendo y que al final pues ayudan a satisfacer esa demanda que es creciente y en esta línea como veis el sector foodtech que más innovaciones está habiendo en este sector qué cosas veis a cinco o diez años bueno cinco yo creo que a lo mejor seguramente ya es bastante y en definitiva qué oportunidades de negocio veis que a lo mejor algún otro pueda coger bueno un poco antes vimos hablamos un poco de robótica que es el más obvio y yo creo el que habla todo el mundo ¿no? robótica en todos los sentidos en el sentido de robotizar cocina robotizar la logística al final eso es pues casi tendencia en todas las industrias eso tampoco es algo especial luego está en todo el tema de software hay un espacio enorme porque en el fondo era un sector que estaba cero vinculado al software y tienes desde desde el propio software e integraciones entre todas las plataformas que un restaurante al uso no está acostumbrado a gestionar y que requiere personal y que requiere tener una tablet y una impresora por cada marca alguien que sea capaz de integrar todo eso esa es otra oportunidad muy grande y luego la propia la propia comida en sí misma las materias primas y la comida procesada obviamente y es parte de lo que hablamos antes cada vez queremos comer mejor y cada vez queremos comer a mejor precio y además cada vez por suerte estamos todos más preocupados de lo que pasa en el mundo con lo cual hay una industria casi de investigación básica que es como creo carne sin matar animales como creo superfoods y comida que alimente a las personas sin tener que utilizar agricultura intensiva realmente sigues ahí y aplicando un poco lo mismo el packaging tres cuartos de lo mismo como tengo un packaging mejor pero que sea ecológicamente responsable y ya la legislación te obliga a ir si no quieres la legislación te obliga a ir por ahí y si quieres tienes mucho que hacer y mucho que innovar para reducir el uso de plásticos mejorar todo realmente si piensas en toda la cadena todo lo que hay debajo del pido comida y le llego todo lo que hay detrás es susceptible a una mejora tremenda entonces me comentas que me ha hecho gracia que ya había algunos casos de marcas de carne sintética que hasta sangran me ha sorprendido ¿cómo se llamaba? está Beyond Meat y está Impossible Foods también y luego hay gente local aquí sé que hay unos chicos en San Sebastián hay otros en Málaga desarrollando carnes sin animales Burger King anunció que va a sacar su primera hamburguesa vegana la han sacado ya de hecho Impossible Whopper era ¿no? Impossible Burger o Impossible Whopper no sé cómo lo habían llamado que es un acuerdo con Impossible Foods y hay vídeos en YouTube muy divertidos en el que cuando lo sacan a la gente que va saliendo al Burger King que ha pedido un Whopper normal le dan un Impossible Whopper y le preguntan y hay algunas respuestas muy graciosas en plan alguien de no me digas que esto es vegano que lo tiro a la basura que no es un animal pero sí dice no puede ser vegano porque sangra la carne o sea ¿qué es esto? sí un poco quitarnos el estigma este que además ahora hay cierta tendencia un poco turbia y anticientífica de no la comida sin pesticidas etcétera etcétera que bueno comida sin pesticidas nos moríamos todos a los 35 de los 40 o sea que fímonos más de eso me ha gustado que antes lo definías como que ahora mucha parte de este mundo de la alimentación de alimentos van a ser químicos trabajando en eso y a mí me venía a la cabeza esa imagen de eso gente en laboratorio haciendo la burguesa al que es escéptico en esto siempre pregunto lo mismo que es de qué color son las zanahorias y todo el mundo te dice que naranjas y las zanahorias no son naranjas son naranjas desde hace 150 o 200 años que un rey de Holanda si no recuerdo mal de los Países Bajos decidió hacerlas en naranja en homenajes al país modificándolas genéticamente entonces la gente dice no las zanahorias naranjas las zanahorias no son naranjas eran verdes que eso de que la química es peor o mejor ha existido siempre al final una mutación de una patata no sobreviviría en este clima si no lo hubieras modificado genéticamente y ya está es lógico pero tiene que haber esa convivencia a partir de ahora de ciencia con sentido común y no poco a poco al final es cultural tiene una parte muy cultural y una parte también racional de oye si quieres dar de comer a un país africano que la temperatura media son 40 grados vas a tener que dar este tipo de comida porque plantar lechugas ahí es complicado también quería preguntaros otra parte importante que es el delivery ¿cómo veis este este mercado? a vosotros os toca de lleno y sobre todo que es un mercado que está creciendo muy rápido y está generando multitud de oportunidades y nuevos negocios ¿cómo lo veis? bueno es una oportunidad obviamente al final es un poco lo que demanda el cliente que al final es quiero algo ya y lo quiero para ya si es para hace 10 minutos mejor que para dentro de dos horas va un poco con la mentalidad también de que bueno podemos entrar a valorar si es más válido o menos válido o si es ético o no es ético de la inmediatez y del lo quiero todo y lo quiero ya pero bueno el cliente y la tendencia va hacia allá y cada vez nos volvemos más cómodos y un poco con lo que decía Joaquín de bueno pues la gente ya no va tanto al cine ve una peli en Netflix la gente ya no sale de casa tanto como salía antes probablemente entonces al final es un servicio más en nuestro caso no deja de ser una forma de llegar al cliente la única de hecho en este caso no me voy a meter en los temas legales que son los más candentes y demás pero bueno al final pues esto se tendrá que acabar regulando de alguna forma ya llegará alguien a regularlo sí bueno pues habrá que meter mano como hay que meter mano en tantas cosas pero bueno pues habrá que ver habrá que ver habrá que llegar a un equilibrio en el que sea un mercado o una industria justa esto va a seguir creciendo la gente cada vez va a seguir queriendo pedir cosas sí que es cierto que nos damos cuenta por ejemplo hay una cosa muy curiosa que contamos siempre y es que también es verdad que lo quiero para ya tampoco es siempre así yo creo que también hay una mentalidad ahí de bueno pues quizás si tarda un poco no tengo problema a nosotros nos pasa mucho que somos a veces demasiado rápidos para lo que está acostumbrado el cliente y tú tienes la mentalidad de que la comida a domicilio tarda 30 minutos porque es lo que ha tardado telepizza toda la vida lo que te decían que tardaban toda la vida aunque luego tardas en lo que fuera entonces resulta que hay veces que la gente pide pues de camino a su casa que le quedan 20 minutos para llegar y que pide pensando que va a tardar 30 minutos y que llega en 20 minutos y llega antes la comida que ellos a su casa y ya tienes alguna queja ¿no? es que no se puede ser tan bueno claro dices joder es que ha sido demasiado rápido bueno pues oye al final estamos construyendo entre todos esta economía y empiezan a aparecer muchos players que están especializados exclusivamente en lo que es el delivery ¿no? empresas como Mox empresas como Stuart que lo que hacen es poner una capa más para dar este servicio de mensajería que al final pues no deja de ser un modelo un poco más avanzado de lo que era una mensajería tradicional ¿no? que lo que hace es que responde pues igual que en nuestro caso respondemos a una mayor demanda en el mundo del food delivery estos responden a una mayor liquidez en lo que se refiere a enviar y recibir cosas en general ¿no? sea comida sean paquetes o sea pues eso lo que quieres comprar de la tienda de la esquina ¿no? entonces bueno pues es otra industria que crece que crece quizá un poco más desordenadamente pero bueno que evoluciona también ¿no? y que pues también llegará y volvemos a repetir la parte más de robótica y de drones y de bueno aquí también hay un mundo brutal por explorar ¿no? la conducción autónoma con reparto no sé qué sí 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 ¿veis en este sector alguna oportunidad de negocio que alguien pueda explotar? hay cosas ya estamos viendo de hecho antes hablabas de las oportunidades hay una empresa que en los campus de las universidades de Estados Unidos ya está haciendo el delivery automático con robots porque los campus son entornos controlados entonces es razonablemente sencillo montar robots pero el cambio no es o sea la dificultad no es tecnológica es más de comportamiento de la gente también es otro ejemplo que ponemos siempre pero en Estados Unidos se intentó GrabHub intentó hacer delivery automáticos en conductores con básicamente era un no sé imagina una nevera de playa con cuatro ruedas básicamente porque era así era roja y blanca además era muy parecida a la típica nevera de playa con cuatro ruedas que tú oye en una API origen destino y mantenía la comida caliente dentro llegabas hablabas con tu con tu código QR sabría y cogías la comida a priori no tiene ninguna dificultad y nada que no hayamos visto todos que sucede ¿cuál era el problema? que casi nunca ha llegado a su destino porque la gente veía eso por la calle y le daba patadas y le daba la vuelta y es como una cucaracha si la pones boca abajo eso no se da la vuelta solo acabará abriendo una super rumba que te limpia y luego te lleve la comida pero no pero hay un cambio cultural de intenta por el centro de una gran ciudad poner un vehículo estos andando solos y dime si es capaz de llegar un kilómetro por mitad de Malasaña o de la Isampla de Barcelona o donde sea a ver si llegan o se roban se da la vuelta paras aparece en Instagram eso sí con 25.000 selfies con el esto pero la realidad es que hay un cambio cultural hay grande pero hay gente haciendo eso está Zume en Estados Unidos que hace pizzas que realmente hay lo que es es una cocina móvil es la furgoneta de helados de toda la vida en los pueblos de Costa donde no había heladerías en los pueblos y venía iba el heladero igual con pizzas que simplemente tú en tu móvil dices oye ven para acá pizza y quiero esta pizza y el robot te la va haciendo por el camino y cuando llega tienes una pizza recién hecha la coges y te vas Google está desarrollando algo que tiene en su laboratorio ex que nadie sabe lo que es que en teoría tiene que ver con el food delivery que probablemente tenga que ver con esto hay gente haciendo muchas cosas al final todo lo que sea automatización de procesos hay gente infinitamente más inteligente que nosotros haciendo cosas de esas y ya por último de tendencias al final vosotros vendéis a través de marketplaces en definitiva estas plataformas y a día de hoy parece que todo se está convirtiendo en marketplace en cierta manera tenemos en lo que es el e-commerce Amazon y los verticales todas las plataformas de delivery y lo decía no me acuerdo quién era Andrés en el Jorovitz hace poco creo escribían también sobre esto todo lo que son marketplaces verticales y demás cómo veis este mercado marketplaces qué oportunidades surgen antes en la que comíamos comentábamos alguna cosa sobre los marketplaces de delivery ¿qué podéis contarnos? hay de todo hay desde el unbandling de los propios marketplaces de que una marca se convierta en lo suficientemente grande para salirse del Amazon de Tuts y vender por su cuenta hasta que las propias marketplaces necesiten evolucionar hacia un modelo más Amazon o más incluso Etsy por no irte a Amazon que al final es lo más bestia y que hace de todo sino que oye yo no soy capaz de monetizar la pata delivery pero igual lo que puedo convertirme es en una plataforma de publicidad para que se dé a conocer un restaurante cuando se lance y le pueda dedicar una inversión en aparecer el primero o en el que mi plato estrella se pueda pedir o hacer ventas cruzadas o vender más cosas además de comida hay un par de marcas en Estados Unidos que venden Blue Bottle con café y demás y tal venden más casi te diría merchandising que café o sea al final puedes comerte y te vas a una tienda de Blue Bottle en Nueva York y ves gente que va a comprar camisetas no compra el café o la botellita aunque luego lo rellen en casa pero obviamente ahí no es diferente todos los marketplaces tienen esto y te vas a por cambiar de categoría te vas a calzado y lo estás viendo exactamente igual Nike obviamente va a vender en Amazon pero al mismo tiempo Nike va a montar su marketplace y habrá productos que tengan exclusiva por aquí y algo que yo nunca pensé que el otro día me fijé que Nike en su marketplace vende otras marcas del grupo pero que no las promociona como Nike como Harley y marcas que son teorías secundarias para ellos Converse puede tener sentido Jordan pero Harley dices no lo sé o colaboraciones otro día yo creo que mandaba Carlos que Nike empezó a hacer camisetas con grupos de música de reggaetón o sea sí sí y con The Trap con cantantes The Trap hay un tipo creo que es Canario que su grupo es algo así como no sé qué de fútbol club y Nike le llamó y le hizo una camiseta de tu fútbol club y está vendiendo un montón de merchandising de un equipo que no existe en el fondo y hay cosas muy o sea lo bueno al final es que es una cuestión más del comercio día a día ahí el problema de verdad está para el pequeño comercio el comercio local y es el problema gordo de verdad pero hay salidas y aquí tenemos ejemplos desde Espadas en Albacete hasta los chicos de Fanidelia vendiendo disfraces PC componentes vendiendo cientos de millones de euros en algo que dices pero es que la tienda de esquina se ha acabado bueno no sé qué diferencia entre la tienda de esquina y PC componentes cuando empezaron o o la casa de la carcasa ¿no? está en en Extremadura y facturando una barbaridad de millones de euros o sea es un cambio de paradigma como cambian los restaurantes probablemente lo normal en la restauración es que acaben quedando los restaurantes muy de nicho de mucha calidad y el y la base de la pirámide entre comillas y lo de en medio el incentivo para irte a comer a un sitio de precio medio se diluye se diluye bastante y como pasa en la ropa como pasa en todo en general se polariza la final final el mundo es una ley de fuerza es una power law es muy bonito hemos pensado durante muchos años que todo era una distribución normal pero la realidad es que no os quería preguntar también como tenéis experiencia casco porro principales leches que os hayáis dado y que podáis contar y que aprendizajes habéis sacado porque al final estamos en lo mismo contamos muchas veces lo bonito pero a veces lo que se aprende también es del dolor pues no nos la llegamos a dar y fue un aprendizaje que es algo que yo el día que decidí que íbamos a emprender me habría dicho que no y creo que fue una buena decisión que fue el hecho de unirnos a a Guru Collective cuando llegamos allí vimos sus cocinas nos dimos cuenta que si realmente Joaquín y yo hubiéramos montado lo que íbamos a montar el dinero que teníamos de los Business Angels nos duraba para tres meses nos lo habríamos pegado y habríamos tenido que rehacer las cocinas de cero otra vez con lo cual creo que hicimos un ejercicio de dejar un poco nuestro ego de lado porque al final hemos pasado un poco a un segundo plano dentro de la empresa somos socios en minoría frente a nuestros socios alemanes ellos siguen teniendo algo más de control de lo que tenemos nosotros pero a cambio hemos ganado pues mucha velocidad y ahorrarnos parte aunque aún así nos la hemos pegado ahorrarnos parte de los quebraderos de cabeza que habríamos tenido por el camino creo que ese es uno que y más pues nosotros que nos movemos en el mundo emprendedor no es habitual no es habitual al final el emprendedor es una persona también con un ego muy fuerte habitualmente pues creo que ahí fue un acierto dejarlo de lado aunque fue un acierto porque nos lo habríamos pegado claramente lo tengo clarísimo totalmente o sea lo vimos antes de si hubiéramos tenido que tomar la decisión antes de de verlo nos podía el joder porque lo vamos a hacer con otros y nosotros somos muy listos y muy guapos y muy todo y luego te das cuenta de que no y yo creo que lo dice Carlos y luego en general yo creo que al final los que estamos en este lado somos muy muy felices con el error si no eres felices con el error y no disfrutas con él es muy jodido el 60-70-80% de las decisiones que tomas las estás tomando al tuntún y queda muy bonito los que hemos pasado por business schools y demás y tal todas las herramientitas y todo eso la realidad es que sacas el dedo y intuyes por dónde va el aire y si hay suerte aciertas y si no y es un poco el la lección de todo esto y para mí particularmente lo divertido es decir si tú te vas estás razonablemente tranquilo cagándole 8 de cada 10 veces que tomas una decisión esto es genial porque la que aciertas realmente los beneficios no son incrementales es la ventaja de todo esto es muy exponencial el beneficio con lo cual hay que ir siempre al límite y si estás acertando casi todas es que estás yendo muy lento o que o que vas por detrás de alguien o sea es razonablemente fácil ser estar en en un mercado medio y autosostenible y montarte un autoempleo una pyme es razonablemente sencillo intentar montar algo gordo necesitas primero que que la gente de tu alrededor en general le va a costar entenderlo sobre todo al principio y lo hablamos antes también que hace año y medio cuando empezamos con esto hablabas con la gente voy a hacer esto y te decían ¿dónde coño vas? vuélvete a Telefónica me decían a mí se viene muy bien o búscate otro curro en otro lado las familias lo han tenido que tardar en procesar sí sí no bueno en general sí en mi caso además es muy diferente mi padre es al revés estira y mi madre es como pero no vas a vivir más tranquilo pero sí es un poco esa tranquilidad sí y hay una cosa otra que me viene a la cabeza con el caso de las pizzas que comentaba antes Joaquín que es no intentar quererte mejor que los demás nosotros teníamos una visión muy clara de que hay un espacio clarísimo porque no puede ser que Telepizza que es una empresa caduca que es una empresa que lleva haciendo lo mismo 20 años que no ha cambiado que sí que sacan la pizza no sé qué pero al final venden las mismas pizzas aquí tiene que haber un espacio de la leche porque esta gente lleva sin innovar años y años llegas y te la pegas ¿por qué? porque si siguen haciendo lo mismo porque eso funciona y porque no puede ser más listo que ellos que son gente que lleva 20 años o 30 pensando exclusivamente en hacer pizzas y llegas tú que vienes de nuevas que vienes de fuera y dices voy a hacer unas pizzas que voy a reventar a Telepizza no no eres más listo que ellos y aunque no fue por nuestro modelo no fue un gran gran golpe pero bueno pues fastidia porque le dedicas esfuerzos le dedicas recursos y le dedicas un cariño para darte cuenta que es que te has pasado de listo básicamente y porque ganarle la parte a Telepizza molaría pero al final y también es la ventaja de nuestro modelo nosotros no tenemos que ser el mejor en la categoría o sea es realmente el que va a competir con Telepizza lo que tiene que tiene que hacer muchas cosas bien muchísimas cosas bien para ganarle a Telepizza o ganarle a McDonald's tienes que hacer muchísimas cosas bien y hay básicamente dos maneras irte a su juego y ganarle en las pizzas baratas haciéndolo mejor que ellos que coño dice Carlos llevan 30 años haciéndolo van a saber mejor que tú cómo hacerlo o irte al juego contrario que es soy el puñetero especialista en pizzas y soy el maestro y voy a cogerme a los 10 mejores pizzeros del mundo y en los mejores hornos y voy a hacer unas pizzas brutales a 30 euros rollo gourmet a 30 euros y tal todo lo en medio volvemos a lo mismo no tiene sentido y nosotros en algunas marcas nos hemos pegado el piñazo por ir al medio entre comillas pero claro nosotros nunca vamos a ser el líder en categoría sin embargo si somos el segundo o tercero en 8 o 10 categorías el mercado es mucho más grande y defensivamente estamos mucho más protegidos porque puedes permitirte el lujo de cargarla en otro porque tienes ahí unas vacas que siguen dando leche y te da margen eso es es que voy a hacer un par de preguntitas que nos hacían por Twitter una Carlos Esteve ¿qué plataforma os trata mejor? tengo un par de ellas más suyas que de las que se pueden hacer de Carlos puedes preguntarnos lo que sea luego otra cosa es que le contestemos ¿qué plataforma os trata mejor? yo voy a ser un poco aquí político nos tratan todas todas nos tratan bien y todas nos pueden tratar mejor esa es la historia y ya la verdad la respuesta un poco en serio es en serio es decir a ellas les interesa que nosotros estemos allí pero también su incentivo es no mimar a una marca más que a otra porque tienen que mantener el equilibrio en el marketplace es así de sencillo exactamente igual que nosotros con todas las plataformas las tratamos bien pero con ninguna ninguna tenemos un trato especial o sea al final hay una dependencia mutua que no tiene otro sentido no se moja nada Joaquín yo me mojo no tanto a nivel de relación con ellos además que con todos es bastante aceptable pero en cuanto a herramientas que nos dan para nosotros estar informados de una manera fácil sencilla de cómo va nuestro negocio que al final pues hoy hay que gestionar muchos restaurantes en muchas localidades y en muchas plataformas yo diría que está mucho más avanzado Uber Eats frente a toda su competencia eso es cierto pero ya te digo simplemente por el hecho de que las herramientas que nos dan a los restaurantes son más avanzadas y más sofisticadas no tienes que perseguir para conseguir información es fácil integrarte con ellos y luego tienen herramientas comerciales que te permiten a ti funcionar de una manera independiente nosotros llegamos ahora por la tarde y quieres probar algo y hacerle una oferta especial y no sé qué y puedes hacerlo vienen si es cierto se nota que ellos vienen de antes y vienen de Uber y tienen una herencia tecnológica muy fuerte y obviamente han aprovechado esas ventajas de un sector muy complicado como es el del taxi el conductor y VTC y demás entonces eso está un pasito por delante de las demás sí que es cierto están todas mucho más parejas que lo que estaban antes por hace un año y medio Uber Eats les sacaba 27 pueblos a las demás ahora ya van llegando ahí las demás Deliveroo y Globo van por detrás pero van llegando y esperemos que sigan llegando porque para nosotros mejor no y es un tema un poco que hablamos antes el restaurante tradicional no suele invertir en marketing el que tiene dos o tres y nosotros primero queremos invertir en marketing y segundo ahora mismo todavía nos queda algo de dinero para gastar en marketing o sea que si nos ponen estas herramientas cuando cuando accesibles podemos gastar el dinero y vamos ahí a darles chicha o sea que sí preguntaba Carlos también que cuál consideráis que va a triunfar en España a largo plazo si podéis mojar o queréis mojar yo es que no creo que va a quedar dos siempre va a quedar dos y un poco en general primero porque no puedes dejar un monopolio de esto y segundo porque son complementarias en ciertas cosas Deliveroo está muy especializada en comida y hacen ciertos movimientos para bloquear la oferta como Deliveroo Editions etc Uber Eats tiene tecnológicamente la más avanzada y tiene las mayores herramientas para los restaurantes para llegar a más gente y probablemente sean la la que personaliza más su producto es decir tu Uber Eats es completamente diferente al mío en función de dónde vives lo que has pedido lo que has valorado alto o bajo y demás y Globo en este caso es un movimiento bastante inteligente que es convertirse en un poco Postmates y meterte en algo complicado como es los supermercados que es un movimiento interesante y el otro movimiento interesante de irse no a competir con Uber Eats y Deliveroo en mercados principales e irse a bloquear mercados secundarios que le den cierta capacidad son estrategias muy diferentes complementarias que darán dos sí pero luego está Just Eat que es un poco el patito feo un poco también pues el legacy el que lleva más tiempo pero que que llega a más sitios y que a día de hoy es la única rentable en España de las cuatro pero bueno si alguna tiene que aguantar pues probablemente puedan aguantar ellos aunque bueno las otras también financiadas tiene un mercado muy particular claro y ya es una empresa pública Just Eat sobrevivirá o no sí que es cierto ya estamos viendo un proceso en Europa de compras en Alemania hay el Takeaway.com y Delivery Hero si se simplificará porque es un mercado que el producto tampoco es absolutamente diferencial como en el marketplace el producto no puedes mejorar una absoluta barbaridad con respecto a la competencia con lo cual ahí será una cuestión de de supervivencia un poco como los patinetes que hablábamos antes la última pregunta de Carlos ya es más de coña que ¿cuándo haréis tortilla? pronto de hecho pronto muy pronto pensaba iba a ser de coña pero no 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 es que yo creo que Carlos no sé si sabe algo o no porque en su momento estuvo preguntando también pero tortillas al final son comidas universales lo que buscamos y montar una marca española que probablemente en Madrid o en Barcelona o en las ciudades que hablamos en España no funcione tan bien porque obviamente no puedes hacer algo tipo Casa Dani pero probablemente nuestras tortillas en Alemania funcionen como locos o en Holanda entonces es algo complementario no sabemos si será solo de tortillas o tortillas croquetas y salmorejo pero y será un no sé me lo invento un quicholet pero pero habrá tortillas más pronto que tarde así que puedes estar tranquilo pues mira que bien 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 con cebolla o sin cebolla porque es la segunda parte de la pregunta ni la voy a apuntar con las dos pues somos las dos los dos y con cebolla confitada también para que se quede ole pregunta también Maris que lo decían coña lo que pasa es que a Maris le perdono todo pues bueno Maris era de sin delantal y ahora está con Pulpomati ¿verdad? se llama que cuando vais a ser valientes y hacer curris o burritos picantes de verdad como Maris está mucho por México es medio mexicano ya yo estoy muy de acuerdo con Maris pero al final tenemos que que plegarnos a lo que le gusta a la mayoría somos subditos del pueblo somos muy muy tímidos en ese tema bueno al final necesitas hacer marcas bueno recetas muy globales y al final entendemos que oye pues al que le gusta el picante normalmente tiene salsa picante en su casa y que se eche toda la que quiera y ya está porque al final no puedes tener platos al gusto de todos bueno a Maris le animo a que ponga en los comentarios que te dejan añadir todas las plataformas que le pongan un poco más de picante porque se puede se puede hacer pero bueno sí que buscamos que de base los platos salgan con con un nivel te diría bajo bueno vamos a decir medio de picante volvemos al punto inicial esto es un poco inditex o sea no puedes ir a cosas muy de nicho no puedes ir a hacer ¿tiene sentido? pues igual en algún momento algún plato muy específico pero en general tenemos que ir a a a lo medio es normal yo adoro el picante y en mi casa me han prohibido hacer cremas picantes porque a mí me parece una crema picante me parece cojonudo dicho no o sea gente como Maris que tiene la boca quemada que no abre la lengua de plata penúltima pregunta al final hablábamos antes parte de kits es alemana eficiencia alemana luz española muchas veces nos sentimos un poquito inferiores ¿cuáles son las diferencias reales entre alemanes españoles? nos tenemos que sentir acomplejados ninguna respuesta fácil y al pie ninguna y yo no me voy a calentar mucho porque es un tema que me calienta bastante que somos un poco idiotas en ese sentido porque no o sea y por suerte tanto Carlos como yo hemos trabajado mucho fuera y con muchas empresas extranjeras y siendo parte de ellas o trabajando con ellas y la realidad especialmente en Europa es que somos muy parecidos todos los dos y es más una cuestión yo creo de actitud todavía y un poco que nos esa actitud de es que esto es España el país de mierda son más eficientes país de mierda es que en Alemania se van a las 6 a su casa son más eficientes no, no son más eficientes se van a las 6 a su casa punto final de la historia a las 6 de la tarde se va todo el mundo a su casa se cierra la oficina y allí no hay nadie que alguno sigue de su casa puede ser pero eso de que han sido más eficientes las horas que han estado trabajando para nada vamos no lo han medido y en nuestra experiencia personal vamos y en este caso con Alemania pero con con muchos otros países con los que hemos trabajado y también es cierto que en nuestra oficina alemana hay todo tipo de nacionalidades o sea alemanes alemanes deben ser un 30% el resto son de todo tipo de nacionalidades es más una cuestión de cultura adquirida de trabajo digamos o sea aquí las jornadas maratoniales oye cuando hay que hacerlas allí son los primeros que hacen y nosotros también pero como que es una cuestión más que se ha arraigado aquí es que no somos eficientes es que tal y entonces hay que echar más horas es mentira es mentira y también lo hablamos un poco antes que a veces si te apartas un poco y miras hacia aquí ves que se están haciendo cosas brutales a las que que no celebramos entre comillas y no es Madrid o es Barcelona es Valencia es gente en Bilbao haciendo maravillas de hard tech y de soft tech y cosas como chichísimo brutales en Galicia con farmacia y biotecnología en Málaga Oracle no pone lo que monta en Málaga por nada o Verizon en Murcia que es algo que muy poca gente sabe que el núcleo de Verizon en Europa está en Murcia o sea cosas así que coño no lo han puesto en Berlín en París o en Londres lo han puesto en Murcia y y da un poco de pena que a mí particularmente es que me jode bastante normal que 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 no y vienes aquí la gente abre headquarters en Barcelona abre headquarters en Madrid abre headquarters en Valencia la industria hotelera en Palma de Mallorca ya la firmaría cualquier capital europea que no hay cosas brutales y que no sí que somos un poco más idiotas y nos peleamos entre nosotros creo que es latino eso en general porque los italianos nos pasa igual portugueses un poco menos de hecho lo que necesitamos es un poco que en la legislación nos ayude un poco más como los portugueses y y ya está pero no entiendo o sea la gente va a Lisboa como puede irse a vivir a Valencia exactamente igual y con el mar más caliente sí que nos falta se puede seguir siendo autocrítico pero creérnoslo un poco más una cosa es que una cosa es la autocrítica y otra cosa es que nos pegamos las palizas que nos pegamos sí coño y los indicadores de ya que venimos de la comida de cómo se come de salud y demás aquí no los hay en otro lugar del mundo sanidad etcétera se viene de puta madre tienes tienes tres de las doce mejores business school del mundo o sea y no y se vienen ellos a estudiar aquí se aprovechan de aquí y luego no les damos ningún incentivo para que esos que se han venido como locos a estudiar aquí monten algo aquí al final se tienen que ir a montar yo no conozco a nadie que prefiera vivir en en Oslo que en que en Madrid y o y o casi cualquier capital bueno sí o en Estocolmo y se acaban montando Skype y Spotify allí y Klarna y coño nos puedes montar aquí igual que se monta Flywire en Valencia si aparte lo decíamos antes ¿no? aquí tenemos pele de Space que lanza cohetes al espacio tenemos un Hyperloop español tenemos de todo Sí y tienes en Málaga unos chicos haciendo ahora robótica en cocinas que habíamos otro día que que han como tiros y tienes en Barcelona gente desde lo más conocido Globo, Adi etcétera hasta gente haciendo cosas súper chulas así súper complejas y Galicia Biología Farmacia es una cuestión de ayudar un poco Agrotec aquí hay maravillas haciendo por ahí de tecnología de cosas de biología de que que tenemos que tener un poco nos lo tenemos que creer un poco más de jeta que no pasa nada por decir que somos cojonudos un poquito de amor propio sí ahí está ya para terminar antes has dicho algo de ciudades pero planes a futuro qué podéis contar que vais a hacer próximos meses no es complicado de momento llenar las ciudades en las que estábamos abrir más en Berlín en Madrid en Barcelona etcétera y seguir por las grandes ciudades europeas al final sí que es cierto que nuestro mercado avanza un poquito más rápido en las ciudades grandes obviamente porque es más lógico es un perfil más es donde van las plataformas primero si sigues el footprint de donde van las plataformas pues se dedican un par de años a las ciudades grandes y luego de golpe y por raza te dicen que van a abrir 25 ciudades en España a mí no me sale contar 25 ciudades en España pero un poco el modelo no es muy complicado es básicamente mira donde hay competencia en plataformas porque para nosotros es interesante estar donde haya competencia en plataformas no donde haya una plataforma dominando el 90% del mercado porque te puede explotar con las comisiones que es un poco hablamos de Norte Europa en Oslo tiene Just Eat el 90% del mercado no tiene ningún sentido que vayamos porque Just Eat te va a decir no tengo ningún incentivo para promocionarte y luego quiero un 50% de comisión porque soy tu único canal de venta así que pero en Europa continental en Reino Unido y demás que hay competencia dos, tres plataformas cuatro plataformas por ciudad en Madrid y en Barcelona hay cuatro y yo diría cinco si te pones a mirar RestoIn etcétera y demás que haya competencia de plataformas y que la guerra las plataformas dure años y nosotros somos felices quedamos detrás Genial Carlos ¿algo más que aportar? No nada más yo creo que Joaquín lo ha explicado lo ha explicado todo muy bien al final lo que nos queda es un largo camino por delante pero pero lo afrontamos con ganas yo creo que queda muchísimo mercado lo que hablábamos antes un mercado que no va a parar de crecer y que ojalá pues podamos podamos seguir ahí para para contarlo que será una buena noticia al menos seguro que sí yo estoy seguro que aquí unos años os veo vendiendo tortilla y patata y muchas cosas más en todo el mundo y petándolo no estaría mal bueno Carlos Joaquín muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ti muchas gracias espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Carlos y Joaquín yo al menos me lo he pasado como un enano hablando con ellos podría tirarme un buen rato y eso que antes de la entrevista ya había comido y hablado un buen rato con ellos y he sacado muchísimos aprendizajes tanto del food delivery como de la actual guerra del delivery en general con los Uber Deliveroo y todos estos players y también algunas de las oportunidades dentro del food tech que es un sector que yo creo que no va a hacer más que crecer muchísimas gracias tanto a Carlos como a Joaquín por el tiempo que nos han dedicado a esta entrevista y también a todos vosotros por escucharnos hasta el final y si estáis escuchando esto es que os habéis empapado de todo lo que nos han contado Carlos y Joaquín y también de la chapa que yo os estoy dando si os ha gustado el episodio os agradezco de todo corazón si nos dejáis una bonita review en iTunes o en cualquier otro canal de podcast a través del cual nos estáis escuchando de esta forma nos ayudas a llegar a una nueva audiencia y que otros profesionales del mundo digital descubran estos contenidos recuerda que en nuestra página web en punto digital tienen los enlaces a todos los canales y también la suscripción a nuestra newsletter donde cada semana publicamos una gran selección de contenidos de interés para profesionales del mundo digital recuerda que nuestra página web es en punto digital mini resumen de los próximos eventos en los que participamos 22 de mayo el B2B Sales Congress en Madrid 23 de mayo el evento de inteligencia artificial aplicado a negocios que organizamos nosotros en Madrid también el 29 de mayo es marketing organizado por Cyberclick y el 4 de julio tendremos el Product Hackers Day que bueno por desgracia tenemos sold out menos de 48 horas hemos agotado todas las entradas pero si alguno de la audiencia está interesado en conseguir alguna entrada para el Product Hackers Day que me escriba a hola en punto digital y trataré de liberaros alguna entrada para la audiencia de este programa acabamos ya con el episodio de la semana y para ello os mando un fuertísimo abrazo como todas las semanas os deseo la mejor de las semanas o fin de semana dependiendo del momento en el cual nos estéis escuchando y también os dejo con un audio extraído de una entrevista a un cocinero muy conocido en España conocido por Masterchef pero al que yo admiro mucho por su obsesión por la mejora continua y porque yo creo que mucho de su actitud también se puede aplicar en el mundo de las startups y negocios digitales este chef es Jordi Cruz y os dejo aquí con el audio en cocina yo siempre digo lo mismo mi gran virtud es que gestione muy bien los momentos malos por ejemplo la página en blanco no sé qué hacer no sé por dónde tirar bueno pues tú mantente ahí que el primer rayo de luz sale cada día siempre ver esa idea como nace a nivel creativo es el mejor punto a nivel creativo es el ver nacer una idea y todas nacen de lo mismo de la tenacidad del saber del conocimiento del ser muy profesional formarte muy bien bueno pues tiene sus frutos y a mí sus frutos me encantan me hacen sentir útil que yo de chiquitito me sentía muy inútil pues eso es lo que le ha sentido a mi vida en cierta forma y cuando la gente me dice cuidado que la tele no te vuelva loco la tele no te da eso no lo da 26 años de oficio currártelo muy bien el saber a ciencia cierta que haces un trabajo singular de verdad algo que sentirte orgulloso que aporta y que la gente cuando viene a tu casa come y dice guau 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 Gracias por ver el video.